Carlos Alonso es una imagen que me voy a llevar para siempre en esta profesión. Se marchó del Cabildo con, de verdad, con mucha dignidad. Yo ayer vi el rostro de la maldad en Enrique Arriaga y el de la dignidad en Carlos Alonso. Carlos Alonso salió del pleno, muy normal, después de haber besado y abrazado a su gente. Cogió la mano de su mujer y se marchó, como un ciudadano más. Caminando, alejándose del Cabildo sin mirar atrás. De verdad, esa imagen de normalidad, de serenidad y, sobre todo, de dignidad, es una imagen que no voy a olvidar jamás. Carlos Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo has dormido? Bien, bien. Me costó un poco porque, bueno, es un día duro y la adrenalina se colma, ¿no? Ese ascenso a la luna, de alguna forma, te lo han detenido, ¿no? Sí, lo que ocurre, Gonzalo, es que hay etapas en la vida, ¿no? Tus últimas palabras, como presidente del Cabildo, son unas palabras que me quedo para mí para siempre, porque adoro la poesía y no conocía este poema, que dice, de todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Esas fueron tus últimas palabras como presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Quiero, de verdad, Carlos Alonso, darte las gracias por el servicio público, también por haber visto la dignidad, el rostro de la dignidad en la política y por ser un tipo normal, de verdad. Estoy convencido de que he visto estos años trabajar al que hasta hoy ha sido el mejor presidente de la historia del Cabildo, y así lo digo, no tengo por qué esconderme. Gracias de verdad y nos vemos en el camino. Muy bien, muchísimas gracias Gonzalo, seguiremos en contacto. Gracias.